Es incorrecta, pero pensemos, vamos por partes. Europa, África o América? América. Bien. América del Norte, América Central o América del Sur? Del Norte. Bien, no hay muchos países. Bueno, dámela por la mitad. Pero claro. Ay, pelado, me estás inhibiendo. ¿Me inhibís? Entre mi inseguridad. Y vos que me inhibís, no sé qué voy a hacer después de esa nota. Dale. Se fue, se fue y no me esperó. Cada vez estás peor, pelado. Sí. ¿Qué era, Estados Unidos y Canadá? ¿Te das cuenta que sí? Ay, era eso, entonces no, dámela correcta. Pregunta número cuatro. Empiezan a flotar. Ahí. Arte, lo tuyo. Lo mío. ¿Quién escribió el famoso libro para niños? Durante, Dylan Hill. Exactamente, Dylan Kivki. ¿Quién lo escribió? María Elena Walsh, no. Ay, yo... Callate, callate ahí. La respuesta es... Correcta. Sí, yo lo sé, leí. ¿En serio? Festejalo más, entonces. Pregunta número cinco. Busca. Ahí. Ahí abajo. Nostalgia. ¿Sos nostálgica? Poco, sí. ¿Qué animal doméstico era el alimento preferido de Alf? Los gatos. ¿Te vino alguna en mente? ¿Te vino alguna? Tengo... Puedo poner varios nombres, pero no. La respuesta de los gatos... ...es cor... ...correcta. Sí. El resultado de Sabrina Rojas es el siguiente. 150. ¿Bien? Me fue bien pelado. Sí. Ha pasado Sabrina Rojas, que nos hizo mal a todos los varones que estábamos viendo este secutés... ...por un nuevo programa de Caía aquí en Caía. ...por un nuevo programa de Caía aquí en Caía. ...que nos ha tocado inspeccionar, ¿verdad? Lamento mucho decirte que, como verás, esto es un agregue transitorio. Ya me estoy dando cuenta. ¿Cómo vamos a investigar? Listo. Bueno. Florescente. Ajá. Acá hay otra. ¿Estás clarito? No es importante. ¿Qué estás viendo? Violeta, ¿no? ¿Dónde hay violeta? Es un púrpura. Confirma la presencia de sangre. ¿Qué te parece si investigamos toda esta zona? ¿Qué? El sillón, la pared... Perfecto. Siguiente que esta florece. Bueno, mirá, mirá esta. ¿Eso fue a sirvente de esa sangre? Sí. El tamaño de la mancha es más manosucia, que tocó algo. Diego, creo que lo hace. Otra vez líquido, violáceo, púrpura. ¿Me encontramos en la pared? ¿Líquido seminal? Sí. Efectivamente. La habitación del hotel alojamiento tiene tres manchas de semen en la cama, un salpicado que adorna el sillón y una obra de arte abstracto en la pared. Le toca el turno a un humilde hotel de una estrella. Si usted es una persona impresionable, tenga a mano una bolsita antimareos. Bueno, Fernando, ya estamos dentro del hotel de una estrella. Bueno, a simple vista no hay ninguna mancha. Acá. Acá hay, ¿no? Ahí está, mirá. Viste. Esta es muy grande, ¿no? Vamos a ver esta mancha de qué... Vamos a ver este rastro que... De qué origen puede ser. Esta, evidentemente, no es. ¿Y qué puede ser? Como ofreció, en forma importante, puede ser olínea. Vamos a ver la sabana. Empezamos. Esto es tremendo. Entonces uno viene, saca la frazada, saca el cubrecava, y hace así, y apoya su cabeza acá. Y primero está en que... A ver, apagamos la luz esa. Cierro los ojos. Sí. ¿Se ve la mancha ahí? Muy cerquita, ¿eh? Vamos a ver de qué es esta mancha, ¿le parece? Perfecto. ¿Qué sospechas? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahí está tomando ese color. Está tomando color. Lamento decirte, es un resto de estudio seminal. Uno estaba... Confirmado. En el acolchado, dos manchas de orina y una de semen. En la cama, dos de semen, una de orina y una de sangre. Por si fuera poco, ahora este hotel tiene una mancha más. Acá estuvo CQC. Uno, sin saberlo, está acostado al lado del estudio seminal de otra persona. Pero ¿sabes qué? No pasa nada, la realidad. ¿Cómo que nos ven? Corazón que nos sienten. Ahora te enteraste de todo lo que no querías saber cuando vas a un hotel. Pero el de la pared, te digo una cosa, si lo de la pared era de... Para mí esto es envidia. No, no, lo pusieron con la mano. No, no, no. Lo pusieron con la mano ahí. Yo quiero conocer a ese hombre. Igual aclaremos que estas manchas no son falta de higiene y además no hacen mal a la salud. Son cosas que son imperceptibles. Realmente imperceptibles. Sí. Ustedes saben que, bueno, esta semana la noticia, la noticia fue la ruptura del contrato entre la empresa TCC y la AFA. Exacto. Es un conflicto tan extraño que Grondona parece bueno. Pero no te dejes engañar, ¿eh? No te dejes engañar. Es un lugar donde todas las partes tienen algo sospechoso. Nos surgen muchas preguntas, Ernest. ¿Alguien podrá responderlas? Sí. Yo creo que sí, pero no somos nosotros. Mirá. Se inaugura la muestra fotográfica aquí en Casa de Gobierno. Vamos a aprovechar que está la presidenta y a ver si podemos hablar con ellos minutos antes de que se reúnen con Julio Grondona. Mirá. ¿Dónde te van a hablar de fútbol, eh? No todavía. Pero en un ratito sí, ¿no? Me va a recibir a Julio Grondona. Ahora sí, cosa Martín, que es bastante más importante que Brondona, que el fútbol y que vos también. Se lo dedica a todo lo que dicen las mujeres, no saben nada de fútbol, ¿no? ¿Sabes la cantidad de mujeres que van al fútbol, vos? Yo soy de Gimbala y Grima. ¿Vos de qué equipo sos? ¿De qué guarras? Es un club de avellaneo. ¿Por qué chupame? ¿Y en serio? ¿No te puedo creer? ¿En serio? ¿Por qué chupame? Se pusieron un poquito contentos, ¿no? Anda, anda. ¿Y de qué? Una ruptura de contrato. No, yo nunca me pongo contento con ninguna locura. No, no. Es un golpecito, un grupo mediático que, bueno, parece que usted lo tenía un poquito atragantado. Cuando te preparabas para ver Riverbank, Fibroca Argentinos y Central Racing, se rompió el contrato que asociaba a la AFA con la empresa que comercializaba sus derechos de televisación y arrancó otro campeonato. De un lado, torneos, Clarín, TN, Olé, la oposición. Del otro, Rondona, el gobierno, los periodistas que no trabajan en torneos, Clarín, TN y Olé. Ah, y los hinchas. Cuando todo lo que escuchás y lees es emitido por partes interesadas en este conflicto, ¿dónde está la verdad? Para empezar a buscarla, nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo surge este conflicto? Porque todo llega en la vida y porque después de 15 años de una estafa en la que nunca debió involucrarse un órgano periodístico tan importante, junto a torneos y competencias, apareció una circunstancia política positiva. El divorcio que hay, después de haber sido muy amigos en otras épocas, entre el gobierno y el mismo grupo. A partir de tener este punto de apoyo inesperado, Julio Grondona, traiciona a quienes fueron sus socios durante 15 años, porque fue desoído en el momento en el que él va a sus socios a decirles, se nos fue la mano, esto ya es una vergüenza, el fútbol se cae a pedazos, aflojen un poco de dinero. Y a Grondona, que no se le puede entregar un solo adjetivo bueno, hay que reconocerle que es un peleador. ¿Está bien que el Estado ponga plata para que se televise el fútbol? A mí no me parece que deba plantearse como un negocio para el Estado. La posibilidad de que el pueblo argentino vea libremente fútbol es una cosa importante. Si se decide, tiene que ver con que eso no va a ser un gasto, sino una inversión, con que el Estado no va a gastar plata, no va a perder plata el Estado. Yo estoy convencido que no va a gastar plata. Garantiza a la gente que el Estado no va... Exactamente. Tiene la gran oportunidad, de una manera transparente, de mostrar que no va a poner un dinero que sea de los contribuyentes. Tiene que licitar lo antes posible o encontrar una fórmula que transparentemente y sin gastos de la gente se convierta en una opción todavía mejor. Yo realmente no conozco la comercialización del negocio. Sí lo que creo es que en el mundo se dice que el fútbol es un gran negocio. Después el resto, obviamente, lo tenemos que evaluar en el futuro. ¿Cuál es la responsabilidad de la AFA y los clubes en este conflicto? En principio, la AFA tiene contemplado en el artículo 6 de su estatuto que aquel club que incumpliera su presupuesto debería ser bajado de categoría. Lo que ocurrió ahora es que de alguna forma se defendieron quizás un poco corporativamente, porque si no teníamos que jugar un triangular. En el 2001 no ocurrió. Yo dije, bueno, ahora van a aprender de los errores del pasado. Ahora volvimos a caer en la misma problemática multiplicada por cuatro. Ahora, lo que queda claro es que acá también hay una responsabilidad de AFA, digo, hay una responsabilidad también del fútbol argentino más allá de... Enorme, de grondona. El gobierno, en el acuerdo con la AFA, tiene que obligar, pero taxativamente y de una manera muy clara, que se cumplan los reglamentos. Es otro capítulo de la batalla entre el gobierno y el grupo Clarín. Por un poquito contento de la ruptura, Conte y C. ¿Cuál ruptura? De la AFA, Conte y C. No, no es una decisión dependiente de la asociación de fútbol argentina que tenemos que ver nosotros. Fue una decisión totalmente autónoma del conjunto de los clubes que... No, eso está claro. Yo le puse contento nada más. No, yo soy un chevoque, me pone contento que gane boca. La pelea entre ellos es parte de toda esta historia. ¿Qué cambia para el público? La gente quiere verlo, tiene dos posibilidades, verlo por televisión o verlo en un estadio, en vivo y en directo. Y la gente también, la gente que quiere ver fútbol, ya no quiere más, digo, viste. La gente dice, oh, pero lío en el fútbol también, está harta, viste. Entonces, yo creo que hay que buscar soluciones, no más problemas. A la gente...